Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a Críticos, estamos aquí en mi primera partida del día, se nota bastante, es mi primera partida del día, ya que estoy junto como el putísimo culo, tengo que hacerme 30 balas, bajas a HK, y no se ni aun ni como me las voy a hacer, ya que los otros dos son operativos, y no parecen muy buenas, así que me meto en su equipo y me pongo a reventar el equipo contrario, somos pocos, no había muchas partidas de plaza, ya sabéis que me encanta, plaza como mapa, pero bueno, nada, y el otro equipo empieza a campear, con esta arma ya sabéis que no me gusta mucho, soy malísimo con esta arma, como se me ponga un tonto, o sea, como mi madre otro sniper, ya te digo yo como lo pongo, y a ver quien llora. Esta arma está cheta, está a cierto punto. Vamos a darle una oportunidad más a la chica. Vamos a darle una oportunidad más a la chica. Vaya va que está peor de mierda. No le voy a ponerme en serio Ya vale tontería No he practicado hoy nada O sea, he estado jugando bully Como ya sabéis, he estado teniendo bastante actividad En estas fiestas más En el canal En el canal He intentado meter un tirascaza ese Pero no me ha salido Llevamos siete bajas de treinta Ha sido un parte bastante intensa Ya que hay poca gente Y la jugabilidad Es mínima No le voy a ponerme en serio 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 Y la jugabilidad que hace Es increíble Todo el rato por la puta espalda Yo como veis a menos no le voy por la espalda Y casi Seguimos aquí con la misión Llevaremos 10 bajas En torno a 10, 12 bajas 10 bajas justas No es una partida muy intensa Pero está bien, bastante bien Ya que a checa se... Sí, le podría decir que sí De hecho sí No es una partida muy intensa Hostia el puto Franco Se pira Me voy al otro equipo Ahora ya sigue No he puesto de gran Porque hay espacios libres Y buscamos a gente activa Que juegue En el momento en que se quede Una semana feca Fuera Al menos Tasa positiva Pero... No, pero... No parece estar por ahí atrás Estamos en el rato Moderador Acordaos Buen intento Con el HK Su compañero Su compañero está en apartamentos Metido Bueno Que camperaco Chaval Tienes futuro, eh Plantando Este Campesino Este A campero No tiene el mismo significado No tiene el mismo significado Monster Girls Unidos Seguro que es para espacios En el spam De su compañero Este es el ser humano No tiene el mismo significado Paso ya O sea Estará campeando Posiblemente Vamos a ver Este Zellman Quita esta Zellman 07 En los últimos diálogos Que tuve con Monster Killer Este Zellman 07 Decía que bueno Era bueno Yo Como ya sabéis Yo os lo añado Porque después no me añadáis mala gente Ni nada Pero Yo os digo Tiene que subir de rango Si no lo sube Lo quito Pero ya O sea Pim pam Y ahora Que haya gente Conectada Y jugando Demolición Lo tienes tú claro Plaza 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 Este Cosmo Está lleno Este Ahora voy a decir que está lleno Voy a mandar Ahí está Y a ver si me puedo sacar De una forma más rápido Las bajas a HK Ya que ya sé perfectamente Que no vamos a tener suministro Hoy Pero Más que nada Me gustaría tenerlo Y salimos con la MR96 Y la HK De Worms Parece más la bandera japonesa Con al Con gusanos O con lo que sea Esto de fondo Otra cosa Pero bueno El equipo enemigo Llevo un montón de bajas Con que él no estaba jugando Tengo ni puto ya 0-2 Vamos a intentar remontarlo Ahora Si le doy ruso Al parecer Rusia RU3 No voy con tanto lag La verdad Bueno ahora lo veremos Mientras no sea Europa D1 Que eso me da muchísimo lag No sé si soy yo primero en pillar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues solamente no se hagan backstab Pero bueno, esto ya se sabe Puta mierda Me quedo sin munición Y voy a jugar un poco acá Mientras me maten Bueno, ya tocaba, digo yo Mirilla del siguiente No sé, para mí me hubiesen podido dejar Pero Joder, me estaba sacando ahí No me lo creo Le he metido dos tiros En serio, qué asco Encima no estaba lejos O sea, bajo de media de 7 Dos bajos a media de 3 Tampoco es que vaya fenomenal Fuentero Tampoco es que vaya Todavía me he metido delante Bueno Tres bajas para llegar al Un reto que me habían impuesto Loll Tres bajas para llegar al Vale Vale, que tal si te dejamos de tirar pre-fash Que seguro que no salen Si los tiran Ya Uy Se puede matar Y esto también Pero no ha podido Sacamos al perro a pasear Cabrón Bueno, ya he completado la misión de aquí Si os ha gustado Ya sabéis Dejados un buen like Suscribiros si no estáis Un saludo y hasta luego No saludo y hasta luego Tres bajas para ir a la misma Gracias.